Gracias por aceptarme como soy, te aseguro que así te acepto yo, Diferentes, muy diferentes los dos, pero unidos porque lo quiso Dios, Me pregunto que hice yo para merecerte, no puedo creer que me pase algo así, Me despierto cada día con esa buena sensación, porque ser amado así es mi única ilusión, Es cierto que nadie es perfecto en la vida, pero aunque yo no lo sea también, Prefiero ser imperfecto contigo, para compartir mejor y mejor nuestra vida, Prefiero ser imperfecto contigo, para compartir mejor y mejor nuestra vida, Gracias por aceptarme como soy, te aseguro que así te acepto yo, Diferentes, muy diferentes los dos, pero unidos porque lo quiso Dios, Diferentes, muy diferentes los dos, pero unidos porque lo quiso Dios, El espejo me muestra todos mis defectos, pero son los míos y sé que me los respetas, Y me doy cuenta de cada uno de los tuyos, tus defectos me gustan, y me los echo a cuestas, Por eso me pregunto por qué recibo este premio, un premio tan grande como lo eres tú, Y solo pido a Dios que todo esto me dure, porque ser amado así, es cierto, un gran premio, Gracias por aceptarme como soy, te aseguro que así te acepto yo, Diferentes, muy diferentes los dos, pero unidos porque lo quiso Dios,